Una incertidumbre pura, una realidad que te lleva a la especulación, que potencia las picardías, las avivadas, más allá de las tremendas dificultades para llegar a fin de mes y la realidad imperiosa que tienen todos los argentinos con la dificultad de esta escalada estrepitosa de la inflación. En medio de toda esta historia hay proveedores que no venden productos, no venden insumos, que frenan, guardan, suben los precios, prefieren tenerlo en Góldola para no venderlo. ¿Cómo repercute en el minorista, en el comercio? Esto nos decían. Venimos de una situación de incertidumbre, la veníamos notando y desde el centro comercial lo venimos informando mes a mes, que estamos preocupados, pero desde el viernes a hoy, y hoy sobre todo, la incertidumbre es mucho mayor, la preocupación es muy grande, estamos llegando a una situación en comercio local que ya no puede soportar, estamos sintiendo que se está perdiendo un tiempo muy grande en que no se toman decisiones y aquí el comerciante está jugando un rol en donde tiene que salir a afrontar sus compromisos de pago en una situación compleja que no hay precio, no hay venta por parte de nuestros proveedores, entonces es una situación bastante compleja y muy preocupante. Bueno, y los clientes, ¿cómo se comportan ante la suba? ¿Hay alguna reacción? ¿Salen a comprar? ¿Más bien se guardan? ¿Esperan? Estamos notando que la gente está saliendo a comprar para defender un poco el valor de su moneda, pero no llega el esfuerzo, o sea, realmente estamos notando, estamos a fin de mes, la situación económica en cada familia es muy compleja, llegar a fin de mes lo notamos el mes pasado, este mes también se está notando, entonces tampoco hay poder de compra como para poder salir a afrontar y ganar en alguna medida este proceso inflacionario.